Música Dale, dale Los dos florentinos Salen muy juntos, tratan de hacer una gatera por el otro La pista, el dos, gana terreno abierto el seis, en línea con el siete Junto gana terreno el uno Están en los primeros puntos de prueba, hay lucha en la vanguardia Abierto, se viene desempeñando el seis, en línea con el siete Por dentro gana terreno el cuatro Basata se viene desempeñando el dos y el uno Descrito hacia las indicatorias, los últimos 500 metros de carrera Hay lucha en la vanguardia, por dentro gana terreno el uno Obrigado a las tablas, Basa abierto viene desempeñándose el seis, en línea con el siete Basata se viene desempeñando el tres, por el centro de la pista Están en los últimos 300 metros de carrera Y hay lucha en la vanguardia, por dentro gana terreno abierto el seis, en línea con el siete Por dentro gana terreno abierto el seis, en línea con el siete Por dentro gana terreno el uno Están en los primeros puntos de prueba, hay lucha en la vanguardia Abierto, se viene desempeñando el seis, en línea con el siete Por dentro gana terreno el cuatro, Basata se viene desempeñando el dos y el uno Descrito hacia las indicatorias, los últimos 500 metros de carrera Hay lucha en la vanguardia, por dentro gana terreno el uno Obrigado a las tablas, Basa abierto viene desempeñándose el seis, en línea con el siete Basata se viene desempeñando el tres, por el centro de la pista Están en los últimos 300 metros de carrera Hay lucha en la vanguardia, por dentro gana terreno abierto el seis, en línea con el siete Pierde el terreno por dentro el tres, Basata hacia el dos Están los últimos 100 metros de carrera y el uno que refirma la vanguardia Están los últimos 100 metros de carrera y el uno que refirme la vanguardia Y el uno que refirma el cuatro delitos ¡Y el uno que refirma la vanguardia! ¡Va a tener el dos! ¡Veci vieja la vanguardia! ¡Veci vieja la vanguardia! ¡Veci vieja la vanguardia! ¿Qué será de nuestro cuerpo a la luz? ¿Será por ti, será por mí? Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Será por ti, será por ti Será por todo lo que hoy vos Hasta el amanecer Hasta el amanecer